Bueno, vamos a seguir el trayecto de la costa, la parte de Cristina Berge Aquí pueden ver un poco... Acá están formando por el agua... Y a ver que... Un poco de violencia del mar... Creo que... Se ve fantástico Un poco, poca gente, no está inconstruido... En el frente, creo que es... Alvin, bueno, donde veníamos antes... O otra región... Eso, pues, es hacia Roma... Pero acá estamos en Cristina Berge En este lugar por acá... Vamos a... A ver un poco más... Para que vean una cúpula que está adelante... Aquí hay una cúpula... Como pueden ver como un farolito que está aquí... No sé qué significado tendrá el sobre el farolito... No sé qué significado... Y aquí estamos... En esta parte... Yo estoy ahora... En diferentes edificaciones... Ahora acá... Pero el charro es tranquilo... Acá no hay nadie... No se han realizado... No hacían actividades aquí... Están las tomando sol... Acá en verano... Ahora no hay nada... Con muy poca gente... Como pueden ver aquí... Como está todo esto... Y esta plataforma... Aquí la gente se baña acá... En verano... Aquí están toda la gente... Compis... Con... Con... Un traje de baño... Es un balneario... Y al frente... El restaurante... Ahí alguna vez tocamos música... También con unos ninjas... Y vamos a una cuarta de aquí... Como se ve tanto acá... Y aquí ya... Hay más gente corriendo... Vamos a ir suavemente por acá... Vamos a entrar... Este restaurante que les contaba... Aquí es... Este restaurante... Y aquí... Aquí es... Este restaurante... En holder... Este restaurante... Acá también hay jakieś patas... Otra... Con halmás... Y luego... Aquí dentro... Y luego... Enstone... Y aquí... Vamos a hacer presentaciones de baile salsa, en verano también Vamos a seguir a este partista acá Este es el café de alto latino, hay un café de alto latino que no sabía ir Vamos a un charro por aquí Voy a perder este autoángulo Ahí el edificio, la plataforma Para estacionar los botes, que es para hacer este Se va genial Así se ve Ya, y esto era todo Vamos a ver por aquí Espero que les haya gustado Este es Tocolmo En primavera, con unos 10 grados de calor Un día viernes, creo 20 y tanto Disfruten desde la panorámica, si yo que les haya gustado Chao, que estén bien, me despido